¡Suscríbete al canal! Así que tenéis, y bueno, podéis buscarlo en Steam, y me imagino que habrá enlaces a Kickstarter y demás Echadle un vistacito, si os gusta y lo queréis apoyar, pues es un buen momento para hacerlo, ¿vale? ¿Puede que el juego esté guapo? Puede que no, vamos a echarle un vistacito, vamos a averiguarlo New Game Yes, Loading ¿Loading de qué? Va para adelante Está un poquito alto todo, tiene que bajarle todo Añadir al wishlist, Cobble Games, Gaming Factory Change of Fury, el trailer pinta guapo, ¿eh? Hay como ruido en el volumen ¡Ey! Ah, es una mezcla de Duke Nukem con Doom, ¿o qué? El gran Duke Nukem A ver, los que seáis de mi quinta, ¿vale? Los que tengáis 30 años, puede que 25 Os acordéis de este personaje, ¿vale? Duke Nukem, fue un maestro ¿Vale? Y fue un precursor, ¿por qué hay tanto lag? Dios, mirando para allá hay un montón de lag Fue el precursor de... Uno de los grandes precursores de los shooters modernos, ¿vale? A mí me encantaba el juego de Duke Nukem Hay como viento detrás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo...? Pero hay como lag, ¿verdad? Está como mal optimizado ¿Me explican qué tengo que hacer, por favor? Aquí hay viento, o sea, que ahí detrás hay algo Ah, vale, había que saltar simplemente Vale La sensibilidad creo que está muy alta This wall can be destroyed ¿Cuál? ¿Esta? Puñetazos y patadas Como un puto pro, cabrón Supongo que este se puede romper, sí ¿Y el audio? ¿Se ha ido el audio? Vale, supongo que... Como cambio de arma Vale A ver, supongo que la demo tendrá sus defectos Pero... Este obstáculo es muy fuerte ¿Por qué estoy en una celda, loco? Ok Vale, buena Ya empieza lo bueno, ¿no? ¡Por fin! Vamos Puedo saltar No me puedo agachar No pasa nada No hay audio Vale ¿Qué pasa? Ah, esto me hace daño Bueno Tengo que cambiar de arma para tumbar la pared Me desquicia un poco ¿No puedo subir? Ahora Estoy en una cárcel O en una prisión ¿De dónde han salido? ¿Cómo les doyeo tú? Scrap metal Scrap metal Vale, buena Aquí abajo hay algo No puedo romper Ah, sí Munición Vida No puedo cambiar de arma con los números Está mal Solo puedo cambiar con la rueda ¿Puedo seguir pegando patadas con el arma? Vale 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 Mi personaje no dice nada No tiene líneas de texto Un poco ortopédico, ¿no? Que estén ahí mirando ¿Aquí qué hay? Buenas tardes Siento interrumpir, ¿eh? No es mi intención ¿Es por aquí? No, si por aquí ya fui ¿Qué pasa? Need to be angry more ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Eh! Todas las paredes son destruibles ¿Qué era esto? Me estaba ahí golpeando la pared Yo, bueno Salga usted Buenas tardes Ahí va ¿Qué es esto? Ah, es el de antes ¿Les puedo matar a patadas? ¿Para no gastar munición? ¿No? No tiene pinta, ¿eh? ¡Ay! ¡Coño! ¿De dónde han salido, tío? No me hagas a empezar todo el nivel otra vez, ¿eh? Bueno, eh, chicos Espero que os haya gustado Siete minutos de vídeo No está mal No me hagas... A ver, no es por ser hater Es que hay demasiados fallos en el juego Muchísimos La jugabilidad Es un poco tosca, ¿vale? Ahí va ¿Puedo romper esto? ¿Puedo llegar a romperlo? No El sonido se va De repente El sonido El sonido desaparece, tío Vale, voy a intentar rusheármelo, ¿vale? Meta Necesita tres blueprints, dice Para fabricar no sé qué historia No le leí Buenas tardes ¿Munición o algo por aquí? Hostia, la música me está poniendo nervioso, tú Vale, por allí no voy a ir todavía A ver, por aquí Así consigo el blueprint ese ¿No hay por aquí? Este es el otro lado, ¿no? Vale Esto es vida, supongo Supongo que la bola esa Que flota Invoca bichos, ¿no? Ahí hay algo Ah, ahí es donde salí Eso es de donde salí yo Vale, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Están todos cagando Supongo que quieren hacer un guiño dukenuken Con los tíos cagando Por aquí había un... Toco Le falta Ser un poco más vertiginoso el juego, ¿no? Pero esto ya es una apreciación personal Best day ever Pero, ¿qué pasa? Ah, es como... Mierda Es como un modo bala de ese, ¿no? Para poder esquivar y tal Eh, munición Vida Gracias Joder Eh, otra blueprint ¿Y esto? Ah, no es nada, ¿no? ¿Qué es esto azul? Scrap metal Escucho pasos, ¿eh? Ok Oye, me gustaría salir de aquí, ¿sabes? Capaz ahí puedo matar otra vez de la pared Esto que es un gimnasio Bueno Bueno Aquí fallan muchas cosas, ¿eh? Vamos a darle una oportunidad Hasta que me maten otra vez Van a merés Las vacas estas, ¿sabes? Bobo ¿Qué haces? ¿Son más peligrosos los serdetes estos? ¿Son más peligrosos los serdetes estos? Que los fortachones Pues los fortachones van a melee A ver, la IA de los enemigos No es precisamente la mejor, ¿eh? Se quedan bugueos en las paredes No hay sonidos Por la cara Tío, es que aparecen los enemigos Por la cara Joder Loco Una habitación un poquito injusta, ¿eh? De decir Vale, munición Muy bien, muchas gracias Necesito vida, chavales Please Vida Vale, vida, gracias Los botiquines solo te curan 10 Menudo laberinto de zona, ¿no? Joder ¡Ay, coño! Y aquí hay otro ¡Otra vez esto! Es un tiempo bala Es un tiempo bala Es que Lo Eh Sale cuando pulsas la R La pulso sin querer Acostumbrado a recargar Me pone el modo bala ese Oye, ¿me dais vida, por favor? Voy a perder Y no voy a poder terminar vuestra demo Gracias Revisión Detalle Más vida, gracias Viene alguien Un muerto ¡Coño! A ver, un poquito desastroso Me llama la atención ¿Vale? Me llama la atención Pero creo que El juego que subimos hace unas semanas El Forgiveness Me Father Hace todo lo que debería ser este juego Mil veces mejor Me gusta el concepto De que intentes combinar Duke Nukem con Doom Porque son dos clásicos Shooters De los shooters 3D De la época Pero hay demasiadas cosas mal Entiendo que es una demo ¿Vale? Es como una alfa Imagino Supongo que es una alfa técnica Para que los Bakers de Kickstarter Lo prueben Y vean de que es capaz el juego Pero bueno Lo que me estás vendiendo No me ha convencido ¿Vale? Démosle un try Más adelante Cuando esté más pulido Y vemos que tal ¿Vale? Aún así espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis hecho unas risas Más que sea Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.